...importante, primer humo blanco en medio de la guerra entre Israel y el grupo yihadista Jamás, como estábamos hablando recién, en la franja de Gaza, llegaron a un acuerdo para liberar a 50 rehenes, mujeres y niños, la mayoría son menores de edad, a cambio de 150 prisioneros palestinos. ¿Te acuerdas que eso es lo que hacen? A cambio de 150 prisioneros palestinos detenidos en Israel y que no fueron condenados por asesinato. Tan duro todo esto, no solamente las imágenes de la destrucción, de la violencia, de las muertes, terribles, sino que también estos conceptos, canje. De canje, canje reales por presos palestinos y no es primera vez, como lo hemos contado en muchas oportunidades. Pero es un paso, ¿no? Un tremendo paso. Porque es primera vez después del inicio del conflicto que van a tener cuatro días de pausa, ¿sí? Cuatro días de pausa, pero el primer paso es de un canje, porque hablábamos cuando ahora, por ejemplo, si es un militar israelí muy irrelevante, a veces lo tenían que cambiar por 100 hasta 1.000 presos palestinos. Bueno, aquí, entonces estamos hablando de 150 por un canje de 50 rehenes. Y esto se suma a la tregua de temporal de alto al fuego de cinco días. Según este acuerdo, por cada secuestro adicional liberado jamás recibirá tres prisioneros más. Y por cada 10 secuestrados liberados, un día sin ataques. Por eso, al ser 50, son cinco días. La tregua, la decisión la tomó el Consejo de Ministros israelí tras un extenso debate. Estaban los de extrema derecha que se oponen a este acuerdo sobre los rehenes, pero también los ultradotodosos que votaron a favor del acuerdo. Al inicio de la reunión de gabinete, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes, que no van a ser liberados, como también medicamentos. Además, que esta tregua no significa el fin de la ofensiva israelí en el enclave. No detendremos la guerra después de este alto al fuego. Qatar, Estados Unidos y Egipto mediaron desde hace semanas entre Israel y Hamas para lograr esta tregua de cinco días.